Y hoy, precisamente hoy, se cumplen cuatro años de la victoria del presidente López Obrador y celebrará inaugurando la primera etapa constructiva de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Se espera que la construcción total concluya en el transcurso del 2023 y contribuya con más de 300 mil barriles de combustible diarios para el mercado nacional. En este tema de las obras y gastos del gobierno federal, la Auditoría Superior de la Federación presentó la primera parte de la cuenta pública 2021, en donde registró probables irregularidades por 1.038 millones de pesos, de los cuales quedan pendientes 836 millones. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la segunda dependencia con más observaciones en donde no se ha explicado el pago de materiales para la ampliación del tren suburbano, por ejemplo, el que va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. También aparece el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con pagos no explicados en equipos no instalados, trabajos no ejecutados y por volúmenes mal calculados, fíjese nada más. El gobierno federal o los estatales señalados tienen 45 días para aclarar las cuentas o regresarla a la nuca.